Comenzamos con Begaming, si no me equivoco, ahí está, Begaming. El objetivo fundamental de la empresa es brindar las soluciones adecuadas a los requerimientos específicos de cada lotería, ofreciendo un servicio integral con absoluto control sobre las instancias involucradas en el proceso, ya sea de captación, transporte, validación y procesamiento de datos. Son una empresa de capitales argentinas, con sólida trayectoria, brindando soluciones informáticas. Esta empresa trabaja en Argentina, nada más por ahora en seis regiones. Pero ahora con una novedad puede llegar a expandirse, sobre todo a Brasil y a Bolivia, pero está muy lejos. Todavía hace un año que están con eso. Nuestra larga experiencia y todo eso, solidez empresarias, porque hay que elegir esta, el permanente crecimiento de los resultados económicos y financieros y la solida posición patrimonial y financiera de Begaming y ratifican la confianza en la comunidad inversa y su liderazgo en la industria. Tiene 85 a través de Volt, que es un desprendimiento de esta empresa. Hace soluciones de desarrollo para la apuesta de lotería estatales y nacionales. Trabajo con el IAS, Instituto Social de Formosa, con Córdoba, con Entre Ríos, con Misiones, con la provincia de Buenos Aires y con la provincia de Santa Fe. Y también, algo que no ponen, la unión transitoria con Bol y el juego online, que tienen un 5% de participación en eso y, bueno, están en el juego online. Una cosa más, acá hay una asociación que premia todo a diferentes ternas o secciones de diferentes cosas, cosas de juego, de todo lo que sea online y que tenga que ver con internet. Pertenece a Reino Unido, se llama, entregó los GIA 2021 Awards. Los premios, en Latinoamérica tenemos diferentes sesiones, soporte de lotería, como se dice, apuestas, operadores de apuestas, gaming operation, operadores lotéricos, apuestas deportivas, soportes de gaming, bueno, etc. El Gaios Real pertenece a, o sea, el jueguito que pertenece a una de, de, como es de Latinoamérica, de, creo que esto es de Gates o Olympicus, de Estados, de, no dije dónde es, perdón, pero este es el juego del año y el mayor soporte de lotería lo ha ganado Bigami, que trabaja en 6 provincias argentinas y que destacan lo de, va promedio de pago, destacan lo de Formosa y destacan la expansión de certificaciones WLASSS para tener mayor control y es la única compañía que tiene este tipo de certificación, que le permite en un futuro operar para el extranjero, no solo en Argentina con las ISO. Bueno, vamos a, a, balance, me marié. El inicio del ejercicio 2021-2022, que empieza el 1 de noviembre y termina el 31 de octubre de 2022, da un superávit de 484,4 millones, esto un 6% con respecto al año pasado, también tiene que ver con la alícuota de impuestos, ¿no? Bueno, después lo vemos, o sea, no hay problema. El 11 del 13 se repartió en dividendos por 600 millones, que iguale a 2 pesos por cada acción valor nominal, tened en cuenta que la ganancia del año pasado fue alrededor de 2,81, ya con, bueno, con el split establecido y la conversión, y está repartiendo 2 pesos de esos 2,81, ¿no? Bueno, el rendimiento más o menos es, hoy está a 50, ponganle más de, sí, un poco menos del 5%, pero está bien. La empresa bajó una unión transitoria con BOL, participando en 5 proyectos de los juegos en línea de apuestas deportivas, con permiso de Lotería Nacional, Lotería de Buenos Aires, en el ámbito de CABA, lo cual ya comenzó a percibir ingresos. Continúa el crecimiento del nuevo producto de GAMI, que es la quiniela instantánea para Buenos Aires. Se renovaron todos los certificados de calidad, perdón, bajo normas nacionales e internacionales, ISO, IW, L, A, S, S, C, las 6 regiones donde la compañía trabaja. Se renovaron los contratos para el servicio de la Lotería de Córdoba hasta 2023, en asistencia social de Formosa hasta el 2026, y esto que fue galardonado como el mejor proveedor de Latinoamérica por la aplicación El Agenciario, otorgado en el Reino Unido. Eso es la carta de presentación para haber ganado este premio. Bueno, vamos a la reseña. Bueno, acá está el dividendo aprobado. Son 340 millones de acciones y reparten 680 millones, por ende, 2 pesos por acción. Vamos a hacer el paneo de los negocios de GAMI. GAMI sigue con Loterías y Casinos, dando la comercialización de este producto para las quinilas Insanestania. Bueno, esto es que trabajan con servicios transaccionales, esto a través de SPTI. Ellos desarrollan los programas y SPTI es el caño que hace el transporte de todo esto. Esta es la unión transitoria, 5%, como dije. Hablan de los permisos, bla, 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 de la historial y de que ya el 29 de diciembre empezaron con las puestas deportivas y el del 20 de diciembre hace, o sea, tiene solo un mes, facturó 2 millones de pesos, nada más. El marco de esto, toda la unión transitoria, ¿no? Bueno, la aplicación del Agenciario, esta aplicación ya ha sido con éxito en Formosa y Córdoba. Creo que en el anterior balance la mostré de en qué consistía y paso por paso. Bueno, acá hablan de los futuros negocios que puede tener en Brasil. Acá las certificaciones de los ISO, ya sea en La Plata, en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Y la certificación internacional, fundamental en el mercado de tecnología lotérica, tiene un impacto mayor al ser GAMI, la única empresa en Latinoamérica a no obtenerlo, ¿no? O sea, para darle más seguridad. Bueno, GAMI, BigamI lidera obtención de mencionadas certificaciones, tanto ISO como la WDA. Bueno, BAPRO, como dijimos anteriormente, opera en el 2021, lo que es la caja de asistencia a Lotería Santa Fe, de manera normal y con buen desempeño, la recorrección respecto al mercado. La provincia de Córdoba que renovó también hasta el 2023 y acá tiene la aplicación del agenciero que fue la primera provincia en instalarlo, implementarla con el fin de adecuar la decisión en la nueva dinámica de los negocios y aparte zafar un poco de la pandemia, ¿no? Con una herramienta de Business Intelligence. Esto a través del entorno que BigamI tiene, ¿no? El AFIAS con la provincia de L.T. Ríos también renovó y sigue con diferentes proyectos a la empresa Nueva Esperanza, que fue nuestro proveedor por 20 años, ¿no? Le da el software de gestión a través de la administración de IAFAS. Bueno, Formosa también y que tiene la aplicación del agenciero y acá, bueno, es lo que le dan en la provincia de Misiones que tiene algunas miniquinieras poseadas misioneras y algunas otras cosas de juego y acá hablan del entorno Ballgaming Suite que brinda a la inteligencia comercial a través de incorporar nuevos canales de comercialización para poner a disposición a los clientes con el componente BGS. Bien, y acá está el logro que se debe de haber sido capaz de revertir el desafío a la pandemia permitiendo a sus clientes vender tigres o tenidos electrónicos a través de la aplicación del agenciero. Bueno, los ingresos por venta acumulados son de 1.543,3 millones lo que representa una baja interanual del 4,3. Los costos suman 811,1 millones. Es un ahorro del 2,3. El margen de dicta por eso es un poquito menor, 42,1 contra 41,6. Las existencias imputan 101,6 millones donde suben 18%. El año pasado bajaron un 5,6. Esto supongo por el encaracimiento de materiales y respuestos ya que no hay mercadería que se haga. La unión transportada con Ball para jugarlo imputó en un solo mes 105.910 que es lo que le corresponde a GAMI. En realidad imputó 2,2 millones. Bueno, vamos a ver un poquito ahora sí el balance en la página 6. Hay una pequeña disminución en los ingresos y este es el resultado de participación en el conjunto que se refiere a lo de a lo de mediante asistoria. Los costos de servicio, bueno, esto es por materiales y respuestos como dijimos anteriormente. Lo tenemos acá en inventario, 101 millones contra 86 millones el año pasado. Y con respecto a lo que es la participación de 105.000, esto podemos darlo, lo tengo por aquí, no, acá, acá, que se facturó 2,1 millón de pesos, pero esto, como dijimos, empezó a fin de diciembre y está facturando solo un mes nada más. Los ingresos por servicio fueron 8,9 millones. Parece poco, ¿no? Los gastos por su naturaleza acumulan 925,1 millón, un ahorro del 4,8% con respecto al año pasado. Los honorarios por servicios especializados, que es el 49,6% de los gastos, es similar al año pasado. Estos son honorarios por consultoría, ¿no? Los soldos y jornales, que es el 13,4% de los gastos, sube 3,8. Los impuestos, tasas y contribuciones bajan 2,9. El ratio de eficiencia, es decir, dividir gastos sobre ingresos, está muy parecido, alrededor del 60%. Los saldos de otros ingresos y egresos dieron 1,321,5 millones, el año pasado fue un positivo de... Esto no es 1,300, es 13,21 millones, perdón, que lo voy a anotar porque me equivoqué. Espera. En realidad, lo tendría que cambiar ahora, lo voy a cambiar online. Pido disculpas. Oh, está bien. Ahora lo veo, pero vamos a ver. Bien, vamos por los gastos. Donde tenemos... Una página 21. Bueno, acá lo que más peso tiene son honorarios por servicio. Le sigue sueldos, que aumenta un poquito. Impuestos, tasas y contribuciones baja un poquito. Y nada más en esto para agregar. Y lo que dije de otros ingresos es un palo. Si me había equivocado, es cualquiera lo que dije. Vamos a cambiarlo. Y en realidad es lo siguiente. Ahora lo vamos a corregir. Los saldos de otros ingresos es 1,3 millones de pesos. El año pasado dieron 1,6. Esto no factura ni en pedo. 6 millones de pesos. Esto es por crédito fiscal en negativo. Es decir, ¿qué es un crédito fiscal? El crédito fiscal es lo que se encuentra a favor del sujeto obligado a pagar un determinado impuesto. Pero hay pérdida de crédito fiscal donde se ha perdido 2,8 millones de pesos. Por eso hubo más perdido por bonificaciones o lo que sea que ha recuperado. Bueno, los saldos financieros y posesión monetaria acumulan un saldo negativo de 52 millones. El año pasado fue 102,3 millones por menor perjuicio reca y menores imputaciones de interés y actualizaciones financieras. Las deudas y préstamos imputados alcanzan 432 millones. Esto es un 11% menos que el inicio de la gestión. La mayor proporción es a sistema de transporte de datos. Esta es CPTI. La posición de monedas extranjeras es de 14,7 millones negativa. El año pasado era de 8,4. Esto es por mayor deuda comercial. Y esto es en, como se dice, en dólares. El flujo de efectivo es de 92,4 con aumento de 9,8. El año pasado acumulaba 154,6 y una disminución de 29,1. Bueno, tenemos los ingresos y egresos. Lo que hay muchos mayores gastos es en interés y actualizaciones financieras. A veces dudo si le están pifiando a estos datos. No porque es demasiado, son 10 veces más. A veces le pifian, como vimos antes, en impuestos a las ganancias en boli. Uno le puede pifiar. O sea, la auditoría no puede estar en todo. Bien, lo que es préstamos, hay una disminución del préstamo de la Banco de Córdoba, de 42 a 19 millones. Con partes relacionadas está muy parejo y las comunes, ¿no? Partes relacionadas, lo que quiero destacar es el servicio para transporte de información a través de, bueno, esto se vive barajando con datos y el caño para hacer esto, el servicio para transporte de información, o SPTI, que es la que tiene también el proveedor de internet. Y en moneda extranjera tenemos la mayor deuda es en deudas comunes que aumenta en dólares de 207 mil dólares a 531 mil coma dos dólares. Bien, no hay especificación al respecto y, por último, el flujo de efectivo baja a 9,8 millones. En el año pasado subió a 99,10. Yo que puse, no, subió, me equivoqué. Ya lo anoto, vamos a anotarlo también. También un aumento, así queda, para después, de 29,1 millón de pesos. Esto se da principalmente por mayor ingresos operativos, bueno, discusión de créditos por venta, menos implicancia en otras deudas, etc. El contexto inflacionario pandémico con la guerra de Ucrania va a entender que la empresa deberá enfrentar esta situación. Se continuó una reelección de investigaciones en el mercado de Brasil con la decisión de participar en los negocios lotéricos luego de la federalización y nueva regulación de la industria en ese país y también con prospectos en Bolivia. Esto lo corto y pegué en el anterior porque siempre dice lo mismo. Sigue el planeamiento de estrategias de las unidades de negocio, clave implementación de Big Data, con el asesoramiento de consultorías especializadas con el objeto principal de medir, delinear y proyección de negocios actuales y nuevos. La liquidez sube de 2 a 2,21, muy sana. La solvencia 1,52 a 1,94. El valor del libro es 31,6. La cotización 176,5. La capitalización bursátil es... Ah, me equivoqué acá. Esto está todo mal. Esto lo voy a corregir. La continuación no es esto. El PER promediado creo que es lo único que saqué y la ganancia. Esto me lo olvidé y ahora lo corregimos. Bueno, es todo. Perdón por las errores. De acuerdo. Gracias.